Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal de Youtube El día de hoy vamos a hacer un dije Este que tengo aquí, es un boceto Si lo reconocen es de una serie de televisión Bueno no, de televisión de Netflix Se llama The Witcher Y este es el medallón que utiliza El personaje principal Geralt de Rivia Y pues me pareció bastante medieval Rústico Y creo que podría quedar muy bonito En arcilla polimérica Voy a empezar recortando mi boceto Mide 3 pulgadas Sin tomar en cuenta el arillo De donde se va a colgar Vamos a utilizar estas láminas De arcilla plateada Son del número 1 Y un par de cortadores de galleta Que se ajustan al tamaño del boceto Voy a empezar cortando un círculo El más grande Y del doble de grueso Estoy juntando dos láminas Para hacer el corte Aquí se puede ver el espesor Y ahora voy a recortar El círculo interior De acuerdo al boceto Aquí como les decía Son círculos concéntricos Y este va a ser sencillo Es decir De grosor de solo una lámina Ahora voy a utilizar Este bloque de acrílico Para poner encima mi arcilla Y trabajarla más fácilmente Voy a poner encima De este círculo Mi boceto Tratando de que Embone O que se alinee El círculo interior Que tengo dibujado Con mi círculo interior De arcilla Y ahora con un lápiz Voy a marcar Los bordes De mi lobo Los dientes No se preocupen Por ellos Esos Los podemos agregar Después Sería muy complicado Tratar de Recortarlos De una sola intención Junto con el resto Del lobo Y ya que tenemos Los contornos Del lobo Marcado Vamos a utilizar Un cútero exacto Para recortar La figurita Del lobo Aquí estoy Retirando Por partes Recortando Y retirando Por partes La arcilla Excedente Básicamente Es recortar El borde Y retirar Aquí ya tengo Mi lobo Recortado Y ahora En el círculo Grande y grueso Voy a fijar Lo que es El lobo Para darme una idea De la altura De donde debe de ir Para no quedarme chueca Voy a marcar Nuevamente Con el lápiz A través Del boceto Sobre la arcilla Para darme una idea De donde debo De fijar el lobo Aquí estoy Presionándolo Con mis dedos Para asegurarme De que Quede en contacto Las dos capas De arcilla Que estoy uniendo Aquí corto Este cachito Que es como Excedente Y continúo Presionando Con mis manos Y ahora Con este punzón Que generalmente Se utiliza Bueno Tanto para repujado Como para modelado Voy a darle Golpecitos Y a redondear Las uniones A suavizarlas De manera Que se vea Como que es Una pieza fundida De una sola Intención De metal También utilizo El pincel De silicón Para detallar La figura Aquí estoy Utilizando Una herramienta Puntiaguda Aquí Ya otro Tipo De herramienta Más Plana Y redondeada El punto Es que Tratemos De que Los bordes Se integren A la base De arcilla Que tenemos Para que se vea Una sola pieza Y ahora Voy a utilizar Este extrusor De arcilla Para obtener Unas tiritas Regulares De tamaño regular Que estén Parejitas Esto para Rellenar Algunas partes Que siento Que sumí De más Como las orejitas Del lobo Aquí estoy Simplemente Poniendo Las tiritas Donde Necesito Compensar Esa arcilla Que sumí De más Y corto Con un Cútero Exacto Los excedentes Repetí El proceso En varias partes Donde sentí Que se había Perdido Un poco La forma Y que se había Hundido Bastante La arcilla Y ahora Estoy agregando Los colmillos Utilizando Las mismas Tiritas Que hice Con el Extrusor En esta ocasión Trato de que quede Una forma Puntiaguda Como si fuera Un colmillo Y pues Los agrego Con mucho cuidado Uno por uno Y continúo Detallando Aquí como les comentaba Esta parte Del diseño Del lobo Siento que Al final La terminé Dejando Toda chata Entonces Estoy rellenando Un poquito Con las Tiritas E integrándolas Con mis Otras herramientas De manera Que no se vea Que pues Es un parche Y continuamos Detallando Lo que es La forma De nuestro Lobo Y así es Como va Quedando La forma De nuestro Lobo Y estamos Listos Ahora Para agregar El contorno Ese como Círculo Que rodea Todo el Lobo Aquí estoy Utilizando Nuevamente Los mismos Cortadores De galleta Para obtener Nada más El círculo El círculo Exterior Y lo vamos A agregar A nuestra Base De arcilla Aquí estoy Asegurándome De que quede Lo más redondo Posible Y con mi Pincel De silicón Trato de que Se integren Las capas De arcilla Igualmente En el exterior En la circunferencia Exterior Trato de Desvanecer Lo que son Las líneas De unión Usé Varias Herramientas Todas las Que se me fue Ocurriendo No seguí Una regla En específico Simplemente Fue como De sentimiento Y aquí Estoy utilizando Un punzón Nuevamente Para darle Ese acabado Como de Golpeteo De metal En el Dije Y ahora Con este Alambrito Es que vamos A hacer El aro Del cual Va a colgar Nuestro Dije Voy a cortar Adicionalmente Un par De círculos Pequeños De arcilla Que voy a utilizar Para rodear El Arillo Y que no se vea Pues nada más El arillo De metal Que no quedaría Con la estética Del diseño Aquí corté Primero Un cachito A uno De ellos Para usarlo De referencia Ya que en realidad Pues el círculo Completo No lo necesito Solo quiero Cubrir Las partes Que van a ir Al exterior Del dije Nuevamente Aquí Trato De disminuir O disimular La unión Y utilizo Esta herramienta Para hacer El agujero Del interior Aquí está Nuestro Aro Lo voy a agregar Con mucho cuidado A mi dije Aquí se ve Un poquito feo Pero lo vamos A arreglar De manera que Se vea de acuerdo A la estética Del resto del dije Voy a separarlo De el acrílico Para que me sea Más fácil Trabajar El arillo Aquí estaba Auxiliándome Con mi cuchilla Para poder sacarlo De manera que No quedara todo curvo O se deformara Y no me di cuenta Pero cuando lo puse El dije Lo puse del lado De donde estaban Las líneas Entonces se vino La pintura Junto con mi arcilla Y ya no se podía Como quitar Fácilmente Entonces tuve que Básicamente Rascar La superficie Para quitar El color blanco Y que no se notara Esto fue lo mejor Que pude conseguir Y después Con este punzón Nuevamente hice Golpecitos Muy pequeños En toda En toda la base Del dije Para que se disimulara Aún más Esas líneas De todos modos No buscaba Un acabado Plano Completamente Liso Si no quería Este efecto Rústico Y pues bueno Fue No Diría un accidente Feliz Pero Se pudo solucionar Afortunadamente Aquí ya terminamos De darle Ese efecto De martilleo A la parte De atrás Del dije Y previamente Ya terminé De Pues poner bonito Lo que es el arillo Para que no se viera Tan cachureco Como se veía Al principio Y lo que restaría Ahora es Hornear nuestra pieza Estoy utilizando Este recipiente Que es como Para hornear flanes Lo estoy cubriendo Con aluminio Y de base Le puse Una telita Para hornear Que evita Que se pegue A la base Del recipiente Ya que lo sacamos Del horno Vamos a aplicarle Pintura acrílica Negra Esto para darle Ese efecto De antiguo Y pues Desgastado Aquí estoy aplicando Primero con Un pincel Agregue un poquito De agua Para que se adelgazara La pintura Y fuera más fácil Aplicarla Aquí nuevamente Estoy agregando La agua Con un atomizador Y retiro El exceso De pintura Con un papelito Una servilleta Que tenía a la mano Y repetí El proceso Con el exterior De el dije Tanto Alrededor De la circunferencia Como en la parte De atrás Y apliqué Pintura Hasta que me sentí Satisfecha Con el look La vista Y dejé secar Por una hora Aquí ya lo tenemos Seco Y podemos Continuar Trabajando Voy a agregarle Esta patina En pasta Que es plateada Y que nos va a ayudar A lograr Ese brillo Metálico Que pues Es un poquito Complicado De obtener Con la Arcilla Nada más Aquí estoy Aplicándola Con mi dedo Tratando de que Sean solo Leves toquecitos Para que en efecto Se vea como metal No quiero Saturarlo Ya que de lo contrario Pues estaríamos Perdiendo el efecto De envejecido Hice lo mismo En la parte De atrás Y retiré Un poquito Con otra servilleta Que tenía por ahí Y una vez Que estuve Satisfecha Quise aplicarle Barniz Pero Y cometí Un grave error Este era Para pinturas Al óleo Y si Aquí estoy Aplicándolo Con mucha confianza Y pues La realidad Es que Después de un día De secado Estaba pegajoso Entonces Lo que hice Fue recurrir A este otro barniz Que es específico Para arcilla Y este Solucionó el problema Ya no estaba pegajoso Entonces Si les recomiendo Que usen solamente Bueno Pueden usar este barniz Y también Ya he probado Que el barniz De uñas De la marca Renova Es bueno También para la arcilla Ya que está cocinada No No queda pegajosa Y pues bueno Así es como quedó El dije De The Witcher Me gustó bastante Se ve muy Pues muy similar Al que se usaba En la serie Traté de conseguir La cadena más parecida Que tenía Entre mis cosas Y pues Me gustó mucho el resultado Espero que también Les haya gustado Si son fans Espero que No se enojen conmigo Si no Si no realicé El diseño 100% Como es Pero bueno Es un intento Que hice De un fan Hacia otro fan ¿No? Al menos Puntos por creatividad Bueno Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denme un like O suscríbanse A mi canal Y nos vemos En el siguiente Vídeo tutorial Bye Bye